Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejé de dar fácil caí en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejé de dar fácil caí en las garras de ella me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor yo me fui a matar mi despecho en la lluvia en la calle sin techo mujer tan bella yo con una botella me dejé de dar fácil caí en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejé de dar fácil caí en las garras de ella ayer me dieron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejé de dar fácil caí en las garras de ella mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella me dejé de dar fácil caí en las garras de ella Wolfine la versatilidad de la calle no da DJ Gangsta en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records Éxtasis Radio ¡Que se escuche! Consejos, noticias, enlaces y todo para la mujer Desde León, Guanajuato, mujer día a día Isabela en mujer día a día día a día Buenas noches amigas pues aquí de regreso con mujer día a día les mando un fuerte abrazo a todas las amigas hoy en su lindo día pues ahora no tenemos noticias no tenemos espectáculos ahora nos vamos a dedicar nada más a nuestras queridas madrecitas hoy en su día y pues para empezar un fuerte abrazo muchísimas felicidades y las dejamos con estas lindas mañanitas para todas ustedes estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despiertas mi bien despiertas mi bien despiertas mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció si yo si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero con jazmines y flores este día quiero adornar hoy por ser día de tu santo te venimos te venimos a cantar Isabela en mujer día a día día a día día a día bienvenidas 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 a mujer día a día bueno amigos aquí de regreso empezamos con los primeros saluditos saludos para todas las mamás de QVC saludos para estas grandes mamás les mando un fuerte abrazo y muchísimos besos y que dios me las bendiga para la señora Ana Laura Rodríguez Claudia Navarro Adriana Vázquez Virginia Sánchez San Juana Loza Verónica Solorzano Claudia Díaz y Nicolasa Pérez Mares espero y se encuentren bien de salud y muchísimas muchísimas bendiciones para todos pues vamos con la segunda cancioncita amigas es de Joey Arroyo se llama mamá 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 ay mamá ay mamá ay mamá que bello sueño mamá 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 pero mi mamá ay mamá ay mamá yo me volví a enniñecer y vamos y vamos los dos en un gran barco de papel el señor capitán en el país de la ilusión y que orgullosa estabas más hay tiempo mucho tiempo oh abre tu canto de corazón aunque ve si yo te leco pues mi pensamiento está abre tu canto De corazón Que dolor, que dolor Con tener de cerca vieja Padre te canto De corazón Padre te pido perdones Ese pecador mata Padre te canto Esta dulce letra Aunque no soy un poeta Cuando la intención vieja Cuando se oye su hermón Te lloro el recuerdo y Todas las noches le pido a mi Dios Que a ti se tenga bien Bendigo a la que me dio A mamar tal de su pueblo Pero bendigo a la que sintió El dolor y la dicha del marido La que se sacrificó Para que yo viviera Y pudiera estar aquí Cantan cantando Porque a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Un amor, un amor a mi mamá vieja Esta pregunta le digo yo, con mi corazón te digo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Muchas veces encuentras bien, van y vienen cuantas horas Pero recuerda bien, que la madre es una sola Porque a la hora de batallar, fuiste primera Pero recuerda bien, siempre en guardia, fuiste primera Que dolor, que dolor, que dolor, cosa buena Es saber mucho ejercicio, saber que tú viste sola En la lucha por tus hijos Porque a la hora de batallar, fuiste primera Porque a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Madre mía, madre mía, madre mía La vencedora, la vencedora, la vencedora de batallar Vencedora de primera A la hora de batallar, vencedora, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Recuerda bien, recuerda bien, recuerda bien Pero recuerda bien, que la vieja es una sola Que a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Recuerda bien, recuerda bien, que la de batallar Que ya me serví Pero algo a la latina Donde yo bebí Cuando estoy enfermo, me lloro el recuerdo Y toda la noche en el nuevo a mi Dios Que a ti se brinca bien, mi hija Éxtasis Radio, que se escuche Isabela, en Mujer Día a Día Bienvenidas a Mujer Día a Día Bienvenidas a Mujer Día